La verdad es que queremos hacer un salto de calidad en la labor legislativa, no solamente el bloque al cual de alguna manera yo represento, sino en los distintos bloques, la búsqueda de consensos, te diría prácticamente diarios y constantes, se vio reflejado en esa sesión extraordinaria que hicimos en el mes de diciembre, así que el objetivo es ese, de una manera, elevar el nivel de la labor legislativa y que cada una de las discusiones y los debates que se den en el recinto tengan una importancia relativa y que el único norte que tengan sea solucionar los problemas a los vecinos de la ciudad. Todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad y atraer inversiones a la ciudad, que los comerciantes puedan de alguna manera pagar menos tasas en el municipio, que los emprendedores tengan motivaciones para invertir, todo lo que tenga que ver referido con la matriz económica y tributaria de la ciudad van a ser seguramente los proyectos que voy a encarar. Y hablar y considerando estos últimos encuentros que se dieron con el pueblo tecnológico, seguramente el primer proyecto que presentará será el de encarar la creación que quedó inconclusa de la gestión pasada de un distrito tecnológico para la ciudad. En Paraná hay muchas empresas ligadas a los medicamentos, empresas ligadas a la tecnología del software, la tecnología del conocimiento. La idea es generar un polo físico donde todas esas empresas se puedan, de alguna manera, instalar y trabajar monocomunadamente para generar mejores condiciones para la ciudad. No solamente lo vinculado al transporte, sino en todas las cuestiones vinculadas al control que tengamos que hacer de empresas privadas. Hay que estar encima, hay que controlar. La prioridad nuestra es que el ciudadano pueda viajar cómodo, que pueda llegar al trabajo bien, que salga a la esquina de su casa a tomar el colectivo y que sepa a qué hora viene el colectivo. Esto no solamente es invertir en tecnología, invertir en infraestructura para que haya muchas y mejores garitas en la ciudad, sino que es sentarse semana a semana con las empresas concesionarias a que mejoren el servicio. Va más allá, te diría que es una cuestión del valor, del costo del boleto, que es muy importante para el paranaense, pero cuando uno charla con los vecinos, la verdad que no hacen tanto hincapié en la cuestión del valor del boleto, sino en la calidad del servicio y en la frecuencia del servicio, que son los dos puntos más importantes que tenemos que evaluar y los concejales controlar.